¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé si hay más héroes Creo que hay más héroes Pero no estoy seguro Porque me pareció ver No sé si fue un desbloqueo o algo Que ponía el nombre de Bueno, de un personaje Creo que era un personaje Y me extrañó bastante, pero bueno, ya lo averiguaremos si es así En fin, Jermit, este personaje a mí me encantó Era un mod también, ¿vale? Este mod no se encontraba en Downfall Sino que era un mod aparte, llamado Jermit Que era el personaje Con sus cartas, sus sinergias, sus reliquias Etcétera, etcétera Vale, un pistolero No muerto, solitario De una tierra muy, muy lejana Perseguido por el espectro inescapable O sea Que no puede escapar de su pasado ¿Vale? Old Lockets Esto es como un guardapelo ¿Puede ser? Un guardapelo antiguo o algo así Al principio del combate ganas un Memento Vale, no tengo desbloqueos Pero sin embargo tengo hecha la Ascensión 1 Pero no tengo ningún desbloqueo Ya sé por qué está medio bugged Porque antes tenía el mod En fin Venga, let's go Se ve bien Estoy grabando Tengo audio Correcto Mejorar una carta Una reliquia común aleatoria Esto también puede estar bien 250 de oro por 21 de daño Tampoco está tan mal esto ¿Qué es el Memento? Mierda Por supuesto El arte de las cartas Es único para este personaje Y no recuerdo Cómo se jugaba Pero bueno Lo averiguaré sobre el camino Podemos mejorar una carta Por cero Descartas una Robas dos Las maldiciones descartadas Serán agotadas Esto es muy bueno Esto no me lo voy a quitar El snapshot Por 1 hace 7 de daño Dead on ¿Era combo? Dead on cards Have a bonus effect When the middle of your hand Ah, es verdad Había cartas Que mejoraban su efecto Si estaban en mitad del mazo Tú tienes 5 cartas, ¿no? El abanico de cartas Pues la que está en medio Si tienes dead on Se ve mejorada Una reliquia La primera vez que pierdes vida Roba 3 cartas Bueno No es gran cosa Pero está bien Vale, es un héroe Por lo cual va hacia arriba ¿Vale? No hacia abajo Como con los Con los bosses Podemos pasar por la tienda Aunque es un poco pronto ¿No? Nah, vengas por la tienda Memento Oh, mira Te ponen tutorial y todo Vale Ok Ya lo sé Vale Si son las únicas en tu mano Las dos con dead on Seguirá O sea, si hay un número par Porque no puede haber una carta en medio Un número par Contará como un medio Ok ¿Y qué es el memento? Retener Aplicas un vulnerable A todos Vamos Vale, ahora sí Vale Intentaremos Utilizar el snapshot ¿Veis? Mola, eh 18 ¿Te puedo quitar 18? No Au Bien Pusión de debilidad Muy bien Ricochet Hace 7 de daño Repítelo Contra un enemigo al azar Por cada Dead on Que haya activado este turno O sea Es una carta para combinarla con el snapshot Primero el snapshot Y luego ricochet Hold up Ganas 12 de bloqueo Ganas 12 de habilitar Me encanta la carta Itchy trigger Haces 15 por 2 Y tiene dead on Reduce el coste de una carta al azar En tu mano a 0 este turno Me gusta bastante esta carta Ah, el mango 14 de vida Esto es muy bueno Esto es bueno también Esto me gusta Para quitarme strikes Ganas 7 de bloqueo Ganas 4 tradicional De bloqueo Por cada uno de tus debuffos Combo Activas un dead on Perdón Cada vez que activas un dead on Gracias por esa suscripción Ramon Raya Añades una carta al azar Que tenga dead on A tu mano Estilo es muy buena No, pero lo que va a quitarme Es un strike Vale, vámonos Eliminó una carta Vale, perfecto Me puedo eliminar otra carta Me puedo eliminar otro strike No, otro strike No merecería la pena eliminar Tendríamos 5 cartas de ataque Y 4 de defensa Si me elimino un strike Tendríamos snapshot Ichi Doble strike Creo que merece la pena Quitarme un strike Y así puedo añadir otra carta de daño Tranquilamente O sea, yo puedo hacer así Eliminar esto Y esta se agota para siempre Ok Vale, ¿hay alguna forma De poner esta a la izquierda? Creo que no, ¿no? No, no hay ninguna forma Me encanta el sonido De los disparos Te lo juro, me encanta Pistol whip Ataque Hace 7 daños Aplica 5 bruise Targets con bruise Reciben más daño De ataque Cada hit Reduce en 1 O sea We're off on turn end O sea, yo le aplico el bruise Y le hago ese daño extra Y se reduce en 1 por cada ataque Haces 3 de daño A 4 enemigos al azar A un enemigo al azar 4 veces Vas a hacer una duda En tu pila Vale Ganas 10 de bloqueo Ya es un defender Bueno, 10 de bloqueo, tío Joder 16 añades un Hostia, ese body armor Es bueno, eh Me gustaría probar el bruise Pero creo que voy a guardar Digamos, la casilla Que he descartado de daño Para una carta mejor Aunque lo del bruise Tengo muchas dudas Y creo que el bruise Desaparece cuando acaba el turno Puede ser Es lo que entiendo We're off On turn end El bruise desaparece Cuando acaba el turno Es como para conbearla, ¿no? Voy a llevar un body armor Mejorar una carta Que maravilla Pues puedo mejorar esta Para hacer 5 daños más O puedo mejorar el body armor Creo que mejorar el body armor Vale Vale, aquí puedo hacer esto Perfectamente Y hacerte así Hacerte así Ah, que pena Ragnacapur Vale Tengo vulnerable ya puesto, ¿no? Fatal Mala suerte Tu, 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 tu Tu, 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 tu Cinco Vale No puedo matarle Son 21 Me ha reventado, eh Lo de bolsillo Uh, sumito de fruta Que rico Cuando juegues 3 o menos cartas Un turno Remota las cartas adicionales El próximo Ok Otro Ichi Golden Bullet Era bueno, ¿no? Así es 18 de daño Si es fatal Reduce el coste Esta carta en 1 Vale, esa carta hay que irla cargando Si no me equivoco, eh A ver, un momento El mapa Vale, hay más hogueras Más élites Más hogueras Correcto Puedo mejorar el Golden Bullet Hay que irla mejorando, ¿vale? Para reducirle el coste Y que llegue a ser incluso gratis Tienda No merece la pena ir a la tienda 88 de oro No merece la pena Porque hay demasiados enemigos Vamos por aquí No merece nada de la tienda Porque no puedo comprar nada Joder Muy cara esta carta, eh Muy cara Heroic Bravado Eteria Ganas un Rugged Reduce el siguiente daño en 3 Incrementa el coste de esta carta en 2 Él te combate Vale Forma Eterna Tus primeras 4 cartas Cada turno cuesta en 0 No ganas energía al principio del turno Es muy buena Es bastante buena, eh Aplicas Breeze Vulnerable Curarme en un jefe Me gusta Vale, tenemos Elite Me gustaría ir a por el Elite Así que voy a descansar Elite Evento Evento Elite Vale, esto es muy bueno Le quitamos eso a todos Y... Me defiendo ¡Ufff! ¡Ufff! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que Ichi haya reducido el coste de esta ¡Qué maravilla, tío! Ahora cuesta 2 Y se agota, ¿verdad? Sí Vale Pues esto vamos a tirar por aquí ¡Bum, bum, 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 bum No, puedo jugarla Joder, todos los defender Me vienen ahora La hucha de moho Cada combate vamos acumulando dinero ¿Vale? O sea, 12 de oro Y luego, cuando lo gaste Deja de funcionar, pero cada piso Va acumulando oro y oro y oro, está bastante bien Scavenge, ganas 4 plated ¡Ey! Me gusta mucho esto Mucho, 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 mucho Midnight, Eteria, ganas 12 de bloqueos Añades un Impending Doom a tu mano Esto es muy bueno, ¿eh? Impending Doom es injugable Al final de tu turno Hace 13 a todos Voy a ver, Scavenge El Plated Armor me parece la hostia ¡Uhú! Vale, vamos a tener un momento aquí Dame tu Strike Qué pena no poder ¿Sabes? Tengo Golden Bullet Pero creo que no puedo llegar a utilizarlo, ¿verdad? Dame el Golden Bullet, por favor Voy a buscar el Golden Bullet Ahí está Ahora cuesta uno Short Fuse Hace 18 Cuesta uno menos Por cada Strike o defender jugado a este turno Me echa corta, ¿no? Algo así Gran Calibrador Hace 12 Añade un Strike a tu pila No me convence nada de lo que me estás ofreciendo Ganar 100 Golden Bullet Toma Ya cuesta 0 para siempre Pam, 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 pam Hace daño igual al tamaño de tu mano Otra Golden Bullet Vamos a cargarla también Vale Tenemos la Golden Bullet De coste 0 y de coste 3 A 70 vidas se rompe Vale Vamos a jugar Scabenge Vale Dejo un 80 Tengo que darle 10 ahora, ¿eh? Uf, me he puesto nervioso Joder, robó muchísimas cartas, tío Robó muchas cartas por la mierda del reloj Que está de puta madre, en verdad Vale Eh, ta, 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 ta Se rompe en 22 No le voy a romper Buah, 18 18, en serio Vale Defend ¿Puedo matarle? No, ¿verdad? Me falta daño para matar a este tío Da bastante pereza este boss Un poquito 11 y 3 Se me está tragantando el boss, ¿eh? Bastante Te me estás atragantando Y no me gusta, tío Es que los putos viscosos Me están arruinando la vida, ¿eh? Vale Vale, rómpete 8 y 12 son 20 Si no me defiendo, muero, ¿eh? Vale Por favor, dame daño O muero, ¿eh? Si me da todo viscoso y me pega Madre mía, resultó dificilísimo este puto boss Ganas 3 de energía Robas 3 Cada vez que acabas un turno con 0 de energía Pierdes 4 vidas Pero ganas 3 de energía ¿Ganas 3 de energía para siempre o solo cuando lo juego? Esta me mola mucho, ¿eh? La forma eterna La forma eterna me mola un montón Al principio de tu turno Robas 2 cartas Y añades un injury Vale Eso me hace falta Porque ya robo bastante con esto Y con esto Vale ¿Pero ganas 3 de energía siempre? Yo creo que es cuando lo juegas nada más Por lo cual Form eterna es muchísimo mejor Uh Al principio de tu turno Reduce el coste de la carta más cara en tu mano en 1 Esto es increíble Porque Eternal form Y Me tengo que llevar esto por narices Vamos Menudo combo, tío Va por aquí Forma eterna Unción son 22 Vale Vale Puedo jugar 4 cartas gratis ¿No? 15 y 24 A ver Puedo matar a uno Que es así Vale Y un body armor estaría bien ¿No? 18 Perfecto Perfecto Gran calibre 18 de daño Añade un strike plus A mi pila de descarte Por 1 18 Es bestial Gana 7 de bloqueo Y si Hostia Esto es muy bueno Esta era de las mejores Si no recuerdo mal Me encantaba esa carta Dive on Cuesta uno ahora A ver ¿Qué hacemos? Voy a gastarla Me da igual Cuesta cero Me va a quitar 12 ¿No? Ahora Que no quiero que me haga daño Forma eterna Papi Vale Body armor Defend Forma eterna Es la hostia Vale Pues Vamos a jugar por la izquierda ¿No? Lo hacemos así Lo hacemos así Lo hacemos así Y lo hacemos así Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Perfecto Voy dominando ya La mecánica del campeón White open 6 de daño Aplicas un bullet Esto está muy bien 8 y 2 bullet Esto es la hostia Hay que mejorarla White open White open White open es muy bueno Hay que mejorarla Vale Vamos a hacer aquí Hacemos así Hacemos así Bueno Voy a tirar esto aquí Esto aquí Así está bien Estoy grabando ¿Tengo audio? Sí Vale Pues Forma eterna No tengo nada de defensa No me había dado cuenta Solo tengo esto Hostia Me voy a pegar una buena leche ¿Qué acaba de pasar? Ah De la pila de extracción No había leído eso Tío Creí que creaba Tres cartas de ataque Creí que me daba Tres cartas al azar De ataque Y las eliges De mi pila de extracción Tonto Que eres tonto Tío Eres muy tonto Tío Muy tonto Tío Muy tonto Tres cartas al azar Tres cartas al azar Tres cartas al azar Me están castigando, ¿eh? Me están poniendo fino, chaval. Es que me está faltando daño, ¿verdad? Me está faltando mucho daño. Me está faltando mucho daño, tío. Se desbloqueó, brisa a todos los enemigos. Concentrar. El siguiente dead on. Ah, puedo activar cualquier dead on indiferentemente de su posición. Joder, esto es bueno, ¿eh? Pero es que... Ganas... Hostia, que es bueno esto, ¿eh? Son muy buenas las dos, tío. Pero tracking shots creo que es un poquito mejor. Voy a la tienda, tío. Tengo mucha pasta. Poderes no tengo, así que no vale mucho la pena. Bota y esto estaría muy bien. Cada vez que me aplica un debuff, gana uno de fuerza. Me lo puedo aplicar yo mismo. Con la maldición. Con la maldición del memento. Esta es muy buena también. Gana cinco de bloqueo, todos los enemigos pierde uno de fuerza. Joder, esto es buenísimo. A ver, voy a llevar la bota. Esto. Me gustaría llevarme esto y esto, ¿eh? Qué buenas cartas, tío. Y... Me voy a quitar un strike. Vale, hoguera. Descansar, tío. Que me han reventado. Vale, los tontos estos. Vale, a ver cómo podemos hacer esto. Me van a pegar de mucho. Diez de daño y un vulnerable. A ver, puedo hacer diez de daño y un vulnerable, por ejemplo. Aquí. ¿Le mato? Maravilloso, tío. Lástima que no puedo utilizar esto. Pero bueno. Me da más defensa que estos, así que... Vale, forma eterna. Algo de defensa estaría mejor, ¿eh? Body armor. Vale. Me quedó una energía. ¿Podemos utilizar esto? No, esto no merece la pena ahora. Pum, 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 pum. Podría haber aplicado el vulnerable. Creo que le mataba con el vulnerable. Ay, no puedo jugarlo. Cula de lagarto. Me permite resucitar con mitad de vida. Qué buena. Uh, un dive mejorado. Nice. Vale, viene tesoro, evento. ¿Puedo descansar? ¿Qué es esto? Strike razor. Cuando arregues una carta de tu deck, me curo quince. No lo había visto. Eh, esto es nuevo también. Broken Tooth. Cuando derretas a un élite, ganas uno de fuerza al principio del siguiente combate por el resto del acto. No está nada mal, ¿eh? Vale, esto por aquí. Un momento. Esto por aquí. Esto por aquí. Ocho por tres. Vale, perfecto. White open. No conté con la armadura. Vale, no importa. Ganas dos rugas, ganas dos vulnerables, agota. Catorce daño, ganas dos frail. Ocho de bloqueo, aplicas un débil a todo. No son malas cartas. Tiene muy buenas cartas este personaje, ¿eh? Tiene muy, muy buenas cartas, tío. Uno por seis, seis por dos. Vale, a ver. Esto por aquí. Un dive me vendría muy bien. Es que a este tengo que tumbarle, ¿eh? Puedo ganar una de fuerza con esto. Bodear, muerto, hay que jugarlo. Bueno, voy a jugar así. Vale, aguanto. Otro puntito de fuerza, papapi. 31. La más... ¡Hostias! Qué hostiaso me das por culpa de esto. ¡Oh! Es que me está faltando mucho daño, tío. Tengo la impresión de que me está faltando mucho daño, ¿eh? Dos por seis, doce. No puedo tumbarle, ¿no? No. No. No, oye, que no puedo tumbarle de ninguna forma. Vale. Eliminar una carta, mejorar todos los golpes y defender. Defend plus. Maravilloso. Carta incolora, de mejora. Vale, vamos a curarnos y ahora nos curamos más. Aquí. Bien. Bueno. A ver. Podría haber sido peor. Es que me gustaría jugar el scavenge. ¿Hay alguna forma de jugarlo? Cero. Uno, uno, cero. Creo que sí. Y el Golden Bullet, evidentemente, lo voy a guardar. Siete y siete y dieciocho. Catorce y treinta y dos. Pa, 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 pa. Forma eterna. No tengo mejorada forma eterna y debería mejorármela, tío. Vale, puedo jugar tres cartas más. Me va a ser veinticuatro. Body Armor es una de ellas. Esta, evidentemente, también. Y va a darme mucha fuerza. Pa, 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 pa. Clang, 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 clang. Clang, 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 clang. Treinta y uno. Vale, puedo quitarte fuerza. Tun, tun. Tun, tun. Treinta y nueve. Dieciocho. Me tuve que haber puesto el defender como sea, tío. Le he jugado mal ahí, eh. Bastante mal. Joder. Porque no me he reducido. Ah, claro, porque está. Vale, vale. Lo jugué mal, lo jugué mal. Lo jugué bastante mal. Bueno, voy ganando armaduras de placa. Muy poco a poco lo voy jodiendo, eh. Y voy hinchándome de armaduras de placa. O sea, voy siendo cada vez más y más y más tanque. Mierda. Pequeñitos. Veintiséis. Vale, podemos hacer esto. Grande. De Jesús Saúl Sandoval Campos. El cabrón va haciendo cada vez más y más daño. Ah, fuera. Para, para, pam. Dieciocho armaduras de placa. No me vas a matar. O sea. Vale, estoy viendo que él no me... Yo voy a tardar años en matarle, pero él no me va a matar a mí. No me vas a matar, crack. Tú vas ganando fuerza, pero yo voy ganando armaduras de placas. Lo que vaya coñazo de combate, eh. Vale, vas muriendo poco a poco, eh. Vas muriendo poco a poco. Uno de vida. ¡Pau! Me dio hora para matarle. Me cago en la puta, tío. Bronce líquido. Está muy bien. Otra forma eterna no me vale nada. ¿Se acumularán? ¿Y podrás jugar hasta ocho cartas? Hostia, muy buena pregunta, ¿no? Oh. ¿Se acumulará esto? Descartas seis cartas. Por cada carta se sigue de daño. Esta es muy buena, sobre todo porque tengo una mano muy grande. Con estas dos cartas tengo la mano muy grande, tío. Esta no me mola, tío. No me gusta esta. ¿Se acumularán las cartas y podré jugar hasta ocho cartas? No creo, ¿verdad? Hostia, ¿es qué? Magnum, tío. Magnum Scott. Vale, puedo eliminar dos cartas o duplicar el efecto de las pociones. La casita, no. A ver, jaula vacía. Me quitaría el strike. Me quitaré el strike nada más. Todo lo demás me gusta. Sí. Creo que solo me podría quitar el strike. Vale. La corda sagrada. Duplicar las pociones está muy bien. Vamos a por pociones ahora, ¿vale? Por aquí mismo. Vale, me tengo vulnerable. Podemos hacer un tracking shot. Dieciocho y treinta y seis son cincuenta y cuatro. No le mato, ¿eh? Le dejo a nada. No le mato, no le mato. Uno, dos, tres, cinco... Ah, haría tres. Bueno, le mato. Qué guapa, ¿no? Esa carta. El Magnum es la leche. Life es genial. Dieciocho y una. Vale. Nada, voy a defenderme. Hostia, me va a costar mucho matarles, ¿no? Igual tengo que tomar bronce líquido. Igual voy a tener que tomar el bronce líquido para poder bajarles. Es que si no, no les voy a bajar en la vida, tío. Vale, vamos a jugar esto. Vale. Me están haciendo polvo, tío. Me están haciendo polvo, tío. Lo que me ha costado, papi. No quiero nada, gracias. Mejorar una carta. Flashpowder. Flashpowder. Cinco cartas gratis. Flashpowder para quitarle dos de fuerza. A todos los enemigos. O forma eterna para poder jugar una carta más. Creo que forma eterna es muy buena decisión. Creo, quiero creer. Vale. Flashpowder. Quince de daño. ¿Me puedo defender? Vale. Si por cuatro, veinticuatro. No le mataría. Veintiuno. Eternal Form. Va, dive. Ah, lo juego al revés. Cagada, tío. Otra vez estos tíos. No. Vale, a ver. Magnum. No. Me mento tampoco porque moriría. Tengo la cola de lagarto, pero... Puedo jugar algo de nuevo de aquí. Puedo recuperar esto y esto. Me defendiré casi todo, ¿eh? Vale. Vale. Lo he jugado mal, eso. Como el culo, vamos. Lo he jugado como el ojete. Vale. Me haciendo de todo. Vale. Vale, bien, 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 bien. Voy aguantando, ¿eh? Poco a poco. Es lo que me cuesta bajarme a esta gente, tío. Me cuesta muchísimo. Puedo hacer treinta de daño aquí. Pero igual prefiero hacerlo aquí, ¿no? Lo he jugado con el sentimiento. No tire. No le he jugado. analyso,irito... Tío, Willy. So. Ah, se va a levantar este Bueno, los voy dejando bastante tocadetes A uno de vida, tío Joder Qué insufrible es esto No acabo nunca, tío Y se va a levantar ahora este Gracias, tío Hostia, dejé el camino que no era Hay dos élites Tiene que elegir el del centro Bueno, el del centro eran dos élites también Mierda, aquí está el élite tocho No creo que llegue al final, eh Puede que no lleguemos al final Vale, Flash Powder 5 por 3 son 15 Bien Intangible, ¿no? 5 por 3 es 15 Toca defenderme 44 Tú eres un hijo de puta Eso es lo que eres 44, tío 44 Qué maravilla Intangible Ah, qué maduras 44 otra vez Bueno, tú eres un cabrón, ¿no? Ah, 15 15 Tiene que haber metido el memento No hacía más daño Bueno, lo retenemos 44 No puedo jugar esto de ninguna forma, ¿verdad? 8 por 4 es 32 No le mataría Vale, puede ser así Ahora sí debería poder matarle, ¿verdad? El Tory El Tory Uff, el Tory es muy bueno, tío ¿Merece la pena esto o no? Igual aquí muero, ¿eh? Tiene pinta de aquí De aquí aquí palmo, ¿eh? Porque no me puedo bajar a estos tres tíos a la vez Mi daño en áreas muy pobre Puedo matar a uno Estos me pegaré en de 35 ¡Vale! Vale Aguanta un poquito más Le bajo la fuerza Vale, me lo paso 15 y 6 Vale Tengo mucha armadura Eso sí, ¿eh? Si se alarga el combate Me vuelo muy tanky Por favor, que no sean 8 de metalizar Tú estás borracho No, 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 no Me muero, me quita 26 Es justo lo que me queda de armadura ¡Ah! He luchado hasta el final, tío He luchado hasta el final, pero bueno Creo que he tomado malas decisiones Y también ha sido un poquito un lucky en algunas cosas, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Sentía que me faltaba mucho daño Porque me volvía muy tanky, pero me faltaba daño ¡Hostia, cuánta luz, ¿no? Es que tengo la ventana abierta a tope para que entre luz Y, joder, apenas se me ve, parezco un ser de luz ¡Qué mala! Long Wolf Escoge una carta, cuesta cero en este combate Vale, descarta el resto de tu mano Fully load Roba todos los strikes y defender Agota Con esto había una carta que por cada Defender y ataque que utilizase Pasaba algo, no me acuerdo Retener, hace nueve años, guarda todos los strikes en tu mano Mira, combo ¡Ojo! Pues ha estado bastante bien, ¿eh? Ha sido difícil, pero me ha gustado un montón El personaje me encanta Espero que os haya gustado el vídeo El próximo jugaremos con... El guardián, ¿vale? Luego volveremos atrás con el Hermit Luego con el Exagost Hermit Y espero desbloquear este Tengo que pasármelo con el Exagost para desbloquear este, ¿vale? Así que nada Dejad un like Que ayuda muchísimo Y nos vemos ¡Chao! коп ¡Ojo! ¡Aao! ¡Ojo! Gracias por ver el video.